¡Hola! Puros despistes y vaya despistes los que tengo para confesarles esta semana. Tenemos muchos colaboradores externos y, si hay algo que nos preocupa, es respetarlos y que queden a gusto con la publicación que hacemos de sus contribuciones, que todo salga bien. Pero esta semana, aunque todos lo tomaron muy bien, incluso algunos con humor, bien se hubieran podido molestar con nuestros descuidos. Al diablillo de la redacción, que por muy remota que esté la operación hoy en día, que los hay, los hay, atribuyó a Arturo Charria que la columna del pasado jueves saliera en la edición impresa con un título que no era el que él había mandado y, aunque dijo que había quedado mejor, pues no, en realidad no tenía nada que ver con el texto que él había mandado. Vivir en Venezuela y estudiar en Cúcuta era el título real que él le puso a su columna, pero en el diario impreso salió con el título Matemática Falaz, que, ya les digo, pues nada tenía que ver con el texto. ¿Cómo pudo ocurrir eso? Bueno, no es excusa, por supuesto, pero en ese espacio originalmente se había montado otro texto de otro colaborador, que sin embargo no se ajustó al espacio de las columnas y se cambió, pero al hacer los cambios el titular no quedó grabado y así se fue entonces el titular de la primera columna que se había montado con el texto de la segunda. Y otra columnista nuestra, Ana Cristina Restrepo, apareció firmando un texto sobre la objeción de conciencia en el aborto, que ella no había escrito, sino una tocaya suya, Ana Cristina González, la médica y pionera de Causa Justa. ¿Esta cómo sucedió? Bueno, sin excusas de nuevo, pero por ser Ana Cristina Restrepo, una colaboradora habitual, ya está en el sistema su nombre y cuando uno pone a Ana Cristina aparece y si uno llega a dar Enter, queda asignada la nota a ella. Claro, no había que oprimir Enter primero que todo, ni dejar de escribir el nombre de la autora verdadera, y sobre todo si ya se puso Enter, quitarlo simplemente y modificarlo. Y se entiende que en estos años de pandemia nos han dejado un poco locos a todos sobre el tiempo y el paso de estos dos años, pero no hay excusa para que, en un artículo reflexionando sobre lo que ha pasado precisamente en estos dos años desde que se descubrió el primer caso del COVID-19 en Colombia en marzo del 2020, lo hayamos convertido nosotros en tres años. La confusión fue realmente total porque en la presentación hablábamos de los dos años del COVID en Colombia, pero luego ubicamos ese primer contagio comprobado en marzo de 2019. Justísimos los muchos jalones de orejas que recibimos ese domingo. Este domingo, pues. Y termino con uno que hasta simpático resulta y en el que, por supuesto, debo reconocer aquí que para poderlo entender tuve que ir llevado de la mano por uno de los más jóvenes de la redacción hasta entenderlo. Gracias, Juan Diego, por eso. Fue en una nota sobre las reacciones de varios artistas a la pelea esta entre Residente y J Balvin, en la cual incluimos la de Goyo, la estrella de Chucky Town. Pero lo que asumimos acá era que esas eran declaraciones propias de Goyo y así lo incluimos. Pusimos hasta destacados y titulares en un post de Facebook, pero en realidad no eran sus conceptos y su opinión en la pelea, sino frases recogidas de la canción polémica esta de Residente. Y sí, pues recoger esas frases, pues ya hay algo de opinión, pero no eran las reacciones de Goyo a esa disputa como lo dimos a entender. Y bueno, ya les digo que la tarea que me puso el joven Juan Diego para traerles esta embarrada esta semana, pues no fue tan edificante. Me tocó leer completa la canción de Residente para entender cuál era el jalón de orejas que nos habíamos ganado. Bueno, no es más. Nos vemos. Chau.